Un daño en una tubería tiene sin servicio de agua a un amplio sector de Malambo en el norte del país. Según el reporte, las obras de reparación van en un 60%, pero los usuarios ya completan ocho días buscando alternativas para acceder al líquido. María José Martínez, ¿cuál es la situación? Buenas tardes. Buenas tardes, los saludo desde el barrio Villacampo en Malambo, donde sus habitantes completan más de dos horas sin el servicio de agua debido a un daño en la tubería que afecta a más de 125 mil usuarios. Aunque la empresa ha dispuesto de carro tanques hasta este sector, es la hora y aún no llega este preciado líquido. Le damos la bienvenida a la señora Gloria a RTVC Noticias. Señora Gloria, ¿cuál es la situación que están padeciendo en estos momentos? Bueno, la necesidad del agua, del servicio, que tenemos más de ocho días sin agua, y cómo estamos posible comprando agua salobre a 500 y a 600 pesos, ya llevamos en estos ocho días. Señora Mari, ¿qué le pide a la empresa prestadora del servicio? Que sean un poquito más serios y nos traigan el agua, porque hay muchos niños y necesitamos el agua. Según la empresa Aguas de Malambo, la recuperación de este daño está avanzando en un 60%. Es la información desde Malambo, Atlántico, para RTVC Noticias, conectados 24-7.